Bueno, lo primero es darles las gracias a todos ustedes por acudir a esta convocatoria de prensa que hemos hecho comisiones sobre la SUGT y la Junta de Castilla y León para informarles de un acuerdo que vamos a firmar y un preacuerdo que vamos a firmar. Son dos documentos. Un acuerdo para mejorar el operativo de incendios que lo firmamos en el seno de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco le recuerdo que el Acuerdo Marco surgió en octubre de 2015 al iniciar la legislatura firmamos UGT, Comisiones y CESIF y lógicamente la Junta de Castilla y León firmamos un acuerdo marco para ir recuperando los derechos que habían perdido los empleados públicos durante la crisis y para modernizar la función pública de la administración de la comunidad autónoma. En base a ese acuerdo, el año pasado, el 25 de julio de 2017, ampliamos ese acuerdo volvimos a firmarlo los tres sindicatos y la administración ampliamos en recuperar derechos y también en seguir avanzando en la modernización y hoy, hasta el último momento, quiero que sepan que han estado en la mesa negociando también CESIF. Yo luego quiero aclarar algunas cuestiones que se han dicho sobre esta negociación pero sí que sepan que hemos estado negociando con CESIF. El primer acuerdo es para mejorar el operativo de incendios. Era una reivindicación de siempre de los empleados públicos, de los empleados públicos fundamentalmente que trabajan lógicamente en el operativo de incendios, era una reivindicación de siempre de los sindicatos, la mejora de las condiciones de trabajo de los empleados públicos que trabajan en el operativo de incendios y las mejoras sustanciales que se recogen son las siguientes. En los nueve centros provinciales de mando se crean 27 puestos de trabajo, tres en cada centro, y son puestos de trabajo de operador a tiempo completo y se amortizan 27 puestos de categoría inferior y seis meses. Es decir, se crean 27 a tiempo completo de mayor nivel y se amortizan 27 de menor nivel y que el tiempo era seis meses. Se crean 27 dotaciones nocturnas de autobombas con 54 puestos de trabajo para garantizar durante la época de mayor peligro, del peligro alto de incendios, se garantiza con estas 54 puestos de autobomba el descanso a las dotaciones diurnas, sin duda que en los momentos álgidos del verano saben que había momentos que apenas podían descansar. Se amplían autobombas. Las autobombas están formadas cada una de ellas por un peón y un conductor. Se crean dos nuevas autobombas en Truchas y otras dos en Alcañices, ocho nuevos puestos de trabajo en total en estas localidades. Se amplía el tiempo de trabajo de las primeras rotaciones de autobomba al final del periodo del acuerdo 2020. Todas las primeras rotaciones de autobombas pasarán a trabajar entre nueve y seis meses y también se amplía el tiempo de trabajo de las segundas dotaciones de autobomba que al final del periodo pasarán a trabajar todas ellas entre seis y cuatro meses y medio. En total, este acuerdo supone la creación de 89 puestos de trabajo y la ampliación de tiempo de prestación de servicio de todas las motobombas existentes. El coste del acuerdo para el año, porque sé que les interesa, siempre lo preguntan y ha salido por delante para el año, 2018, un millón trescientos mil. En 2019, como mínimo, como mínimo, un millón ochocientos mil. Es decir, se puede ampliar, cuando luego les daremos una foto del acuerdo, y en 2020, como mínimo, dos millones cuatrocientos mil. Esto es el acuerdo. El preacuerdo que vamos a firmar tiene que ver con la conciliación de la vida personal y familiar y laboral de los empleados públicos de la Administración General de la Comunidad y sus organismos autónomos. Miren, el acuerdo de 2015, octubre de 2015, y del 25 de julio de 2017, abordábamos el tema de la recuperación de derechos que se habían perdido como consecuencia de la crisis. La mayoría de ellos los hemos recuperado, recuperamos la paga extra, recuperamos los días, los moscosos, los canosos, recuperamos el tema de las incapacidades temporales. Pero hay un tema que es fundamental y que la Junta siempre ha apoyado, recuperar las 35 horas semanales. Siempre lo hemos apoyado y lo seguimos apoyando. Y así se recogía en el documento del acuerdo de 2015 y 2017. Cuando la Junta, legalmente, se lo digo en términos, lo decía más bonito, pueda abordar las 35 horas semanales, lo hará de forma inmediata. Pero eso no se ha producido. No se ha producido. En este momento es cierto que hay un proyecto de ley de presupuestos en el Parlamento de la Nación, está ya volviendo al Congreso, donde se recogen, entre otras cuestiones, unos acuerdos que han conseguido los grandes sindicatos, comisiones UDT, pues incremento del 1,75% más el 0,20% a final de año, no sé cómo es, pero un incremento importante. Y es verdad que también ahí se regula, de alguna manera, la posibilidad de volver a las 35 horas. Pero se ponen una serie de condiciones, de condiciones, que no cumplen las comunidades autónomas. Y cuando digo ninguna es ninguna. Eso lo aseguro. Algunas están haciendo cosas raras, de media hora de curso en casa de no sé qué. Legalmente eso no es posible. Ojalá hubiese sido posible. Y si no hemos sido más ambiciosos en este acuerdo que les voy a citar ahora de la conciliación de la vida familiar y laboral, y yo quiero agradecer a los sindicatos, a comisiones, a UGT, si no hemos sido más ambiciosos porque ellos querían ir más lejos y porque también la administración quería ir más lejos, es porque nuestro interés es este año cumplir el objetivo del déficit. Porque si cumplimos el objetivo del déficit, podemos aplicar las 35 horas semanales. Cuando se apruebe, el proyecto de ley que hoy está en el Congreso, si es que se aprueba en los términos que está, si no se enmienda. Es decir, claro que nos hubiese gustado ser más ambiciosos, pero teníamos que conjugar ser más ambiciosos, avanzar en el filo de la legalidad y además intentar cumplir el objetivo del déficit en 2018 porque con eso volvíamos, entrábamos de lleno en las 35 horas semanales. ¿Qué hemos hecho? Pues mire, a partir del 1 de julio de pasado mañana, vamos, dentro de 4 o 5 días, se inicia el periodo estival y la jornada estival. Del 1 de julio al 30 de septiembre en 2018. En 2019 será del 1 de junio, será 4 meses, al 30 de septiembre. 35 horas para toda la administración general y también para todos los organismos autónomos que no trabajen en turnos, para entenderlo, saben ustedes lo que es trabajar en turnos. Se trabaja en turnos en la Consejería de Familia e Igualdad, en los centros de atención a mayores, a discapacitados, se trabaja en turnos y mucho en la Consejería de Sanidad, en todos los centros hospitalarios, etcétera, etcétera. Bueno, para los trabajadores que trabajan en turnos se les da, claro, tiene que trabajar más horas, no trabajan 35 horas, se les da, hablando claro, porque verán ustedes que pone dos días y una bolsa de horas de ocho horas, son tres días, una bolsa de ocho horas son tres días, se les da tres días, que podrán disfrutar de ellos, uno de ellos a partir del 22 de diciembre de este año y el resto a partir del 15 de enero del próximo año. Y ese esfuerzo, y yo quiero agradecer aquí a los sindicatos, se ha hecho, porque podrían haber hecho los sindicatos que lo cojan de septiembre a diciembre, pues lo hacemos para intentar cumplir el objetivo del déficit, porque ese, para que se hagan ustedes una idea, en 2018 eso cuesta algo más de ocho millones de euros y en 2019 pues algo más de once millones de euros, pero vamos al 18 que es el que nos interesa cumplir el objetivo del déficit, porque si cumplimos inmediatamente pasaríamos a las 35 horas. Ese, si queréis hacemos un concurso de ideas o charlamos todos, o como queráis. Ese, esos días que vamos a dar fundamentalmente a sanidad y a familia, a servicios sociales, supone más de ocho millones de euros en 2018 y lógicamente más de once en 2019. Pero además el acuerdo no se olvida de los empleados públicos que trabajan en educación. Saben que tienen un horario diferente, unos tiempos diferentes y ahí era más complejo. Entonces, lo que hemos hecho es incorporar al acuerdo, a las posiciones de motivos del acuerdo que se traslade a la comisión sectorial de educación la materialización de este acuerdo en base a suprimir al menos en base en al menos suprimir una hora de docencia, lo diré mal porque es muy técnico esto de educación, una hora de docencia en educación secundaria y regular antes del 30 de noviembre algunas cuestiones que faciliten también en el resto de los profesionales de educación. Hay una norma que hay que regular, se ha comprometido educación en que antes del 30 de noviembre estará regulada para poderlo aplicar inmediatamente, no esperaríamos al siguiente curso. Pero eso, al final hemos decidido por ser un tema muy técnico, muy complicado, los matices de educación les aseguro que son muy complicados, que si guardia, que si hora de docente, hora de tutoría, yo me perdía, para qué os voy a engañar, me perdía. Entonces, lógicamente, aunque hemos tenido reuniones, varias reuniones con los servicios centrales de educación, al final se ha decidido trasladarlo, pero con esa base, esa mínima base, a la conferencia o al consejo a la mesa sectorial. Yo he dicho esto, insisto, lo primero es dar las gracias a los dos sindicatos, a UGT y a comisiones o a comisiones UGT, porque todos hemos hecho un esfuerzo y es muy complicado conciliar, cumplir el objetivo del déficit para poder abordar inmediatamente y de forma inmediata las 35 horas, iniciar el camino de la recuperación de las 35 horas, juntar esas dos cuestiones les aseguro que era y además no salirse de la legalidad vigente les aseguro que era muy complicado, muy complicado. Yo creo que es un paso importante, yo lamento que es excesivo no esté, no haya firmado este preacuerdo, esto lo firmaremos como acuerdo dentro de 6-7 días, pero yo lamento que no esté, les aseguro que en los acuerdos que firmó la Junta con los tres sindicatos tanto en octubre de 2015 como en septiembre, decía lo que les he dicho, que una vez que pudiese la Administración, que legalmente pudiese, nos incorporaríamos a las 35 horas semanales para todos los empleados públicos y en la carta, porque también se ha cuestionado que en una carta que yo mandé al Ministro Montoro ponía eso exactamente, pero no solo en la carta, sino en la visita que hice, le reclamábamos las 35 horas, le decíamos que buscase las fórmulas posibles para levantar esa regulación legal que saben que está regulado legalmente y además es una legislación básica y obligado a cumplimiento y también en mi entrevista con la secretaria de Estado, la antigua secretaria de Estado, le volví a pedir lo mismo y estoy seguro que al nuevo gobierno hay que darle unos días, tampoco vamos a chucharle, pero yo creo que no es bueno, el gobierno tiene que asentarse, tiene que tomar su tiempo, tiene que conocer los asuntos, yo espero y deseo que en septiembre cuando ya sea asentado le enviaremos lo mismo que hicimos con el ministro Montoro una carta diciendo que la comunidad de Castilla y León está por volver a las 35 horas semanales y ese es todo lo que yo les quiero.